Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fumar 2020. Vamos a meter aquí nuestra maravillosa anterior futbolística, vamos a contar con el Paris Saint Germain. Entonces, recordad que nos hemos quedado al cambio en el juego de un partido contra el Miel, bueno, nos veíamos estrenado en la Copa de Francia, y un partido donde hicimos bastantes, bastantes rotaciones, jugó, por ejemplo, Paredes, jugó, por ejemplo, Herrera, jugó Menier, jugó, bueno, hicimos varios, varios, varios cambios. Me habéis comentado que podríamos haber aprovechado ese partido para probar a un jugador más canterano, si es verdad que ya lo habíamos hecho, por ejemplo, a Dashba lo pusimos contra el Miel, unos minutillos para probarlo, al igual que en ciertos momentos jugamos con el, bueno, no en este partido, sino en partidos anteriores, jugamos con el extremo derecho este canterano cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero a lo mejor, bueno, ese. Y bueno, me habéis dicho que podríamos haber probado, por ejemplo, jugadores como Xavi Simons, y la verdad es que podríamos haberlo aprobado, la verdad es que sí, no lo pensé. Bueno, hoy tenemos un partido contra el Dijon, ¿vale? Y va a ser el primer partido que tenemos antes de el parón. Bien, no paró por selecciones, sino Navidad, ¿vale? Viene la Navidad, como veis, estamos ahora mismo 20 de diciembre, el partido es el 22, luego tenemos aquí la Navidad, y posteriormente después de la Navidad, bueno, tenemos al amistoso este, y tenemos el inicio del periodo de fichajes, ¿vale? Un periodo de fichajes donde seguramente esta vaya a ser la última temporada. Os digo ya que según veo cómo están yendo las cosas, llegando ya casi a la mitad de la temporada, faltando el partido aquí contra el Dijon, pues vamos a llegar a la mitad más o menos. Tiene toda la pinta de que solamente vamos a estar una temporada del Paris Saint-Germain, ¿vale? Tiene toda la pinta. Más que nada porque, bueno, en la Copa vamos bastante bien, ya han eliminado el Lyon, faltaría por ejemplo el Marsella y el Mónaco que siguen ahí, pero el Mónaco no está en todo fino. Y luego al mismo tiempo en la Liga vamos bastante, bastante bien. Son ya seis puntos. Entonces, bueno, sí es verdad que todavía no está todo hecho, pero va todo, va a estar bastante bien encaminado para que solamente tengamos que hacer una temporada con el Paris Saint-Germain, ¿vale? Tiene toda la pinta. Entonces, vamos a seguir intentando que sea así. Ya sabéis que yo voy a intentar estar... Bueno, me habéis dicho también que es verdad que si estamos una temporada en cada club, que eso no va a ser así porque habrá clubes que no será tan fácil ganar, ¿vale? Por ejemplo, hemos empezado en Francia, pero por ejemplo si nos vamos a... Bueno, iba a decir Italia, pero Italia tiene una cierta complicación, depende con quién te cojas, pero... Si te coges, por ejemplo, la Liga Española, la Premier y tal, pues es más complicado, por ejemplo. Si nos vamos a la MLS o a un equipo latinoamericano o tal, depende también un poco. Pero en general no va a ser todo tan fácil como ahora. Entonces, habrá, por ejemplo, si me lo invento, ¿vale? Imaginemos que nos vamos a Inglaterra, ¿no? Nos vamos, no sé, al... Por ejemplo, ¿eh? Me invento al City. Pues vamos a la mente de City. A lo mejor vamos a citar un par de temporadas para ganarlo todo. O tres, no lo sé. Ya veremos. Igualmente, vamos a empezar aquí haciendo una análisis del Dijon con la 4-4-2. No, espérate, 4-4-2. 4-4-2 equilibrada y flexible. Vale, si vamos a mirar esto... Eh... Pa, 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 pa. Vale, si 4-4-2 es un mejor 11. Agarra el balón, no sé qué agresivo. Vale, son buenos a través de los centrios. No está mal, ¿eh? Bastantes goles de marcan de centro. Lo cual nos viene fatal, es nuestro punto débil. Vamos a mirar por otro lado los... Vamos a mirar por otro lado los... Eh... Puntos débiles. Máximo olador. La 4-4-2 está dando problemas, ya que se recibe una media de cuatro oportunidades... Formaciones enfrentadas. Vale. Sí, está siendo muy libre cuando se juega un turno a 4-4-2. Podríamos sacar una 4-4-2 de este partido. Bueno, la 4-4-2 es una de nuestras formaciones utilizadas. Bueno, 4-4-2, 4-2-4. Vale, terminación, no sé qué. Vale. Porque... La 4-4-2, hombre, no es exactamente esta, pero... Lo que pasa es que... No, no, no lo voy a hacer, no. Vamos a sacar esta formación. Vamos a sacar esta formación, sí. Vamos a sacar esta formación con una mentalidad positiva. Con balón hasta el área. Quita esto, jugando hacia atrás. Baja esto. Eh... No. Esto, quita esto. Joder en corta, la contra, regrupar, regruparse. Vale, estándar, estándar. Vale, vamos a... Creo que está todo bien. Sí. Vamos a intentar buscar más la posición de la pelota, ¿vale? Vamos a intentar buscar un poco más la posición de la pelota contra el de John. Viendo aquí sus puntos fuertes y puntos débiles, vamos a hacer eso. Estoy pensando ahora que posiblemente lo vamos a hacer para este partido es que voy a poner laterales. Incluso me atreveré a decir que... A lo mejor no de primeras, pero no descartemos para nada salir con laterales defensivos por su poderío en los centros. Y que nosotros ese... Los centros no es que los defendamos bastante bien, ¿vale? Los defendemos un poco bastante mal. Entonces, pues bueno, coincide que su punto fuerte es nuestro punto débil. Así que, a priori no, pero a lo mejor, eh... Dependiendo de cómo veamos esto, cambiamos el tema de los laterales, ¿vale? Como veamos viendo el partido. Y tenemos el sorteo de la BKT, donde, bueno, estos son los rivales que hay. Eh... Bueno, no nos estoy diciendo por qué lo estoy grabando a varios, pero si yo me quito. Estos son los rivales que hay, ¿vale? Langers, Nantes, Nimes, nosotros. Y por otro lado está el Mónaco, Los, René y Marsella. Bueno, si pudiera elegir, dirá que me toque el Langers o el Nimes. Uno de esos dos. Y ojalá le toque el... Mónaco contra el Marsella. Mónaco-Marsella estaría bastante, bastante bien. Bastante bien estaría, así que... Suerte automático, venga. Vamos, vamos. Ahí sí tenemos suerte, venga, vengo. Venga, nosotros. Vamos, René. Vale, me vale, me vale, me va el Rennes. Marsella, Marsella. ¡Vamos, Marsella! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Ostras, pues...! A ver. Para que sea ideal, pero digo ideal, que sea brutal... Ah, bueno, está por ahí. Pues sí, no, está muy bien. Sí, lo ideal hubiera sido que nosotros nos ha tocado... O sea, esto ya es por pedir, eh. Pero que nos hubiera tocado a nosotros el Langers. Si nos hubiera tocado el Langers, sería ya espectacular. Espectacular. Pero vale, está muy bien. Mónaco-Barsella, brutal. Porque uno de estos dos se va a ir. Y son, bueno, a priori son los rivales más fuertes, ¿no? Luego sí es verdad que el Nantes está muy bien. Está muy, muy, muy bien el Nantes. Realmente rivales más peligrosos estarían primero el... Quitando a nosotros. A nosotros nos pueden disputar el título. Será el Marsella en primero, seguido al Mónaco. Y seguido luego del Nantes. Con lo cual, uno de estos dos sí se van a ir. Y luego el Langers puede dar alguna sorpresa. Vale, claro está que nosotros ganemos. Vale, pero estoy contento por cómo ha ido el este. Estoy bastante contento. Vale, vamos a entrenar aquí para el partido este... Ah, no, esto es después, vale. Temos aquí luego el Lyon. Aquí me voy a entrenar. Ponte defensiva. Ponte defender bandas. Ponte total. Y partido, vale. Vale, pues fue el sorteo. Sí, señor. Estoy contento. No está mal. Bueno, podría haber sido mejor, pero eso ya es poniéndole, como digo, muy exquisitos. Vale, va a ver si ganan el Reims y ahora sigan al Marsella. A ver si gana el Reims y el Marsella. Venga. ¡Ay! No, perdón. A ver si pierden, perdón. No, perdón. A ver si pierden Marsella y gana el Reims. Lo he dicho mal. Bueno, empezó a ganar Marsella. Eso no nos conviene. Ah, y ganó el Nantes. Bueno, ninguno de estos resultados nos viene bien. Ninguno. Ninguno. Vale, yo me imagino que el Lyon jugará el mismo día que nosotros. Porque no ha jugado el sábado, con lo cual jugará el domingo. A ver si tenemos suerte. Y juega la misma hora que nosotros. Y así, mientras nosotros vamos jugando, vamos siguiendo ese resultado. Que ya sabéis que lo he hecho varias veces. Ahí me mola más porque le da un punto más emocionante al partido. Entonces. No, animar sigue jodido. Florenzi. Mínimo. Vale, podría jugar. Se me está volviendo loco el rotón. ¿Ya? Vale. A las 3. No, no jugamos antes. El Lyon juega a las 9. O sea, nosotros jugaremos y el Lyon sabrá nuestro resultado. Y el Mónaco igual. Qué pena. Qué pena. Bueno. Última partida antes de las vacaciones. Así que pone aquí a Icardi. Pone Mbappé y María. Vamos a intentar sacarlo todo. Pone. Prefiero a Matidi por la izquierda. Ahora coloco roles. Vale. Quita coño. Vale. Matidi, Berratti y Tomás. Florenzi y Marquillo. Yo estoy a botellas. Vale. Vamos a sacar todo el gordote que podemos. Quitando los que están lesionados. Claro está. Vale. Pon. Adimari un interior inverso. Pon el interior. Pero es por algún organizador adelantado. Ya que salimos con. Con control de la posición y tal. Pero bueno. No. Pon el revés. Sí. Vamos a poner el revés. Pon un todoterreno. Pon un pie otro organizador apoyo. Voy a poner el lateral automático. Lateral automático. Defensas con toque. Vale. Esto estaría hecho. Un banquillo formado por un central. Perdón. Un portero. Un central. Un lateral derecho. Un lateral izquierdo. Nos faltaría un delantero. Un jugador por banda. Vale. Bueno. Estaría Van de Beek o estaría Gueye. Prefiero a Gueye. Quita a Van de Beek y pone a Gueye. Vale. Pues vamos a para el partido. Vamos allá. Bueno. A ver si podemos cerrar. La primera mitad de la temporada. De la mejor manera posible. Que sería lo más líderes. Con lo cual. Bueno. A ver si ganamos. A ver si el Lyon pierde. Que no haya lesionados. Y no viene mal. A ver. Viene por un lado mal. Que haya ahora mismo ocasiones. Por el momento de forma que estamos atravesando. Estamos atravesando un momento de forma espectacular. Donde el equipo está jugando brutalmente bien. Madre mía. Madre mía. Qué golazo. Habéis visto qué golazo. Le ha marcado de volea. Ha hecho una volea. De a tomar por culo. O sea. Merece haberse repetido este gol. Así un golazo tú. Pumba. Madre mía. Qué gol. Es un gol espectacular. Es un gol espectacular. Es un gol espectacular. Madre dios. Ese puede ser perfectamente el gol de la jornada. Y unos goles de la temporada. Perfectamente. Qué golazo tú. Bueno. Esperemos que este gol no afecte negativamente a la moral del equipo. Porque lo que estaba comentando era que por un lado nos venía bien. Por el tema de que Neymar está lesionado. Y por otro lado no nos viene bien. Porque el momento de forma que estamos atravesando es espectacular. Bien Matuidi. Vamos. Vamos Kilian. ¡Tucha! Ay chuta tío. Chuta bien. Qué pena. No le pego con el interior. Me dio la sensación de que le pego con el exterior. Lo cual no termino yo de entenderlo. Pero me da la sensación. Sigue, 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 sigue. Vamos Kilian. Vamos Kilian. Corre, 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 corre. Tienes a Icardi por un lado. Lo que pasa es que Icardi está... Había momentos en la jugada donde Icardi estaban fuera de juego. Venga Berratti. Vamos. ¡Mata Icardi! Venga Matuidi. Por cierto, muy buena recuperación de Matuidi antes. No sé si lo llegué a comentar. Vale, bien Matuidi. Muy complicada esa pelota. Muy complicada. Porque había poco espacio. El defensa está bien colocado. ¡Ay, Tomás! Mal remate, tío. Síguelo, síguelo. Vale, estamos bien colocados. ¡Uy! ¿Dónde estaba el lateral izquierdo? A lo mejor el lateral izquierdo no está bien colocado. Me quedé mirando un poco la defensa y el mediocampo y no me fijé en el lateral izquierdo. Que a lo mejor estaba fuera de sitio. Bien, Thiago. Síguelo, síguelo, síguelo. Encima, encima. Bien tapado. Perfecto. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! Ven, Florenci. Bien ahí. En corto, Thiago. En corto, en corto. Vamos, Telles. Mueve la, Thiago. Eso es. Vamos. Cuidado. Cuidado. Vale, llegas. Eso es. Es legal, dime que es legal y gol. ¡No, qué parada! ¡Qué paradón! Y además no hay córner. Paradón y además no hay ni córner, tú. Qué brutal. La parada es brutalísima. Es brutalísima la parada. Es brutalísima. Oiga, hay que presionar algo mis. Buah, que saque de portería, tú. No estoy viendo bien a Telles, eh. ¿Fuera el juego? No. Ahí Telles debería haberla sacado a saque de banda, tío. Es una tontería de Telles. Es una tontería que lo que acaba de volver a hacer la tele izquierda. Está mal en la tele izquierda. O sea, pelota. Si no llegas, échala a córner. Ah, banda. O sea, no la eches a córner, tío. La echala a córner. No. Nuestra, nuestra, nuestra. Venga, Thiago. Marquinhos, qué buena. ¡Tira, tira, tira! Qué parada, tío. Qué parada. Otro paradón. No es por nada, macho. Pero el portero rival lleva dos paradones brutales, eh. Muy fuerte esa pelota. ¡Tira, tira! ¡Joder! Mierda. Vamos, Berratti. Vamos, Berratti. ¡Va bien, va bien! Madre mía, tío. El centro era perfecto, Thiago, macho. Nos he enviado tú. Lo has despejado. ¿Ojo que se duerme? No. Sigue, sigue. Presionalo, presionalo, presionalo. Nuestra. Vale, Tellez, Tellez. Tellez no defiende una, tú. Es que el cabrón de Tellez no defiende una. No defiende una. Ah, me rían dos. Esa que mete el gol, ¿no? El balón parado, que como siempre nos rematan todos. O prácticamente todos. Vamos, Florenzi. Eso. Bueno, al medio, al medio. ¡Uy, qué buena! ¡Qué pena! ¡Qué buen pase, tú! Venga, vamos, Berratti. Vamos, Berratti. El 1-1 te acaba el primer tiempo. Vamos. ¿No ya le llama Matuidi, Matuidi, Matuidi? Vale, busca apoyos. Espera, apoyos, espera, apoyos. Bueno, vale. Tenía por ahí... Que le estaba apoyando, creo. No sé si era Di María el que le iba a apoyar. ¡Uf! Falta de amarilla. ¿Amarilla? Saca la amarilla, 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 amarilla. Dale, dale. Bien, amarilla, bien. Bien. Venga, Florenzi. En corto. Bueno, también... ¡Uy, qué buena! Gol. ¡Vamos! ¿Es legal? Dime que es legal. Tiene pide que sí. Vamos. Decía en corto, pero claro, no veía yo la opción de Icardi. Ve aquí la opción de Berratti. Pero no, no, lo ha hecho perfecto. Vamos, empatamos. ¡Sí, señor! Bueno, por fin no la para el portero. Tú, el portero que lleva ya dos o tres paradones, por fin no la para, macho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No la estamos viendo. ¿Es legal? No, 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 no sé. ¿Es legal? Es legal. Vale, bien. Macho, es que me ha puesto aquí una cámara que no se veía fuera de juego. Me imagino que haya este tema del bar, ¿no? Me supongo. ¡Telles! Mira que... Voy a cambiar el rol de Telles. A ver si lo pongo a Telles como un defensivo. Nos rinde mejor. Y vamos a dar una charla individual a él. Ahora, aquí. Vamos a pedir concentración a Telles. A ver si Furula. Estaba nervioso. No sé si lo habéis visto, pero ponía que estaba nervioso. O mejor puede ser por eso que esté jugando mal. Porque aunque Thomas Party está también nervioso, Thomas Party está jugando bien. Vale, descanso. ¿Qué les digo? Porque no está siendo decepcionante. Vale, vamos a por el segundo tiempo. Venga. Porque mal no estamos jugando. Estamos jugando mejor que ellos, realmente. O sea... Ellos solamente... Lo que pasa es que han tenido ese golazo espectacular y ya. No han hecho nada más. Algunos centros y poco más. Nosotros hemos tenido tiros y tiros y tiros. Además se han hecho paradones. O sea... Estamos jugando bastante mejor. Lo que pasa es que, claro... Ah, bien, Telles. Bien. Bien, Telles. Bien. A ver si Telles empieza aquí a furular. Qué bien, Matuidi. Se empieza ahí a furular. Funcionar él. ¿Tienes poca opción? Bueno, lo he hecho muy bien que le empapé. Porque había muy poca opción. No tenía línea de pase. No había nadie a quien pasar la pelota. Y estaba muy escorado. Aún así lo hizo bastante bien. El balón parado, como siempre. Nuestro peligro número uno. Y nadie María. ¿Va bien? Joder, Tiago, te digo. Macho, Tiago, ¿cómo las quieres? Te lo están poniendo perfectas. Pero perfectas. Sigue, sigue, sigue. No. Presionarlo, presionarlo. Encima, 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 encima. Encima, encima. Nuestra. Tápalo. Bien tapado. Bien tapado. ¿Cuántos tiros nos han hecho a puerta? Porque no recuerdo ninguna parada que le hornabas. ¿Cuántos tiros nos han hecho a puerta? Es que no recuerdo ninguna parada. Ni fácil, ni difícil. No sé. Ahora cuando salga lo vemos. Bien, Matuidi. Muy buena impresión, por cierto. ¿Llegas? Eso es. Uf, justito. Vamos, vamos. Qué bien. Qué pena, tío. No se comió el amago. No se lo comió. Vamos, Berratti. Vamos, Berratti. Y además llega Mendil. Llega Mendil. Intento, vamos. Sigue, sigue. Mira Di María cómo corre. Mira Di María cómo corre. Muy bien, Di María, eh. Di María en trabajo defensivo. Y también está Bicardi por ahí. Estoy pensando, ¿qué podríamos hacer para mejorar este partido? De banquillo, quiero decir. Un tiro nos han hecho. Madre mía, tío de verdad. Un disparo. Un tiro, bueno, se han hecho mal de disparo, pero una puerta. Ya es el gol. Fuera de juego. Podríamos quitar a Tomasparti, que no está fino. Podríamos poner a Van de Beek. Lo que pasa es que Van de Beek no me termina a mí de gustar. Pero claro, es que Tomasparti no está del todo fino. Otra opción sería sacar un doble delantero. Quitar a un mediocampista y sacar un delantero. Y cambiar a un 4-2-4. Ahí sí podríamos sacar a Tomasparti. Que para mí no está jugando bien. Que quedamos a Tomasparti y no meto a Van de Beek. Que a mí no me termina a gustar Van de Beek. Y metemos a Cavani, doble delantero. No estaría mal. Es una opción interesante. Podemos seguir con los laterales automáticos en vez de carrileros por el tema de sus centros. Y si el partido se pone bueno. O sea que si marcamos gol y tal. Pues podemos cambiar la formación. Solamente sería 0. Tendríamos dos cambios más. Pues sí, vamos a pasar un 4-4. Vamos a pasar un 4-4. Estaba pensando en meter a Cavani o meter a Mbappé delantero. Pues voy a meter a Cavani. Pongo delantero presionante. Pongo un pelo terrenizador. Entonces ha preguntado un todo terreno. Vale. La idea va a ser la misma. No vamos a cambiar nada más. Solamente esto. Venga. A ver si se presiona Monsa que... Bien, Di María. Eso es. Vamos. Vamos, Ángel. Hoy está bien marcar este gol. Pero bueno. Vamos, Thiago. Bien. Vamos, Kylian. A la Kylian. Eso es. No, no se la devuelvas. No se la devuelvas, tío. Tenías todo. Maturi. Kylian Mbappé te dio muchísima ventaja con ese pase. La has cagado. Y nos vamos a poner ya más ofensivos. Vamos a empezar a ponernos más ofensivos. Ponte ofensiva. Vamos a avantar un poco las líneas. Vamos a poner esto. Vamos a poner algo más en ataque. Algo más. Sigo diciendo. Nos han hecho un tiro a puerta. Uno. Uno. Y ha sido el gol. Uno. Y ha sido un tiro del quinto coño. Y ahora se vino el segundo y es gol también. Ah, no. Y hace un tiro el quinto coño. Uf, pensé que salía. Mierda. No salió. ¿Llegas? ¿Llegas, Kylian? ¿Llegas, Kylian? Bien, Kylian. Vamos. En corto, ¿no, Kylian? En corto. Vamos, Marquiños. Bien ahí. Venga, vamos, Di María. Te estaba haciendo un des... Expulsado. Expulsado en Don, que es el que nos metió el gol. Te estaba haciendo un desmarque. Icardi que era buenísimo. Era muy bueno el desmarque Icardi. Era muy bueno. Bueno, quedan 20 minutos. Yo tengo que empezar a buscar el gol. Va a ser arriesgado, pero hay que empezar a buscarlo, chicos. Hay que buscar aquí el gol. Aquí hay que buscar el gol. Venga. Corner. Vamos. Venga, vamos, Berratti. Ponla bien, Berratti. Vamos, Berratti. Vamos, Berratti. Vamos, 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 Berratti. Vamos. Llega, Matri. Bien. Muela, muela. Aquí, Amanda, Amanda, Amanda. Vamos, Berratti. Llegas, llegas, llegas. Joder. Mierda. Es que un disparo, tío. Un tiro a puerta. Qué rabia. Bien, Keylor. Ya, Matuidi llega, Matuidi. Vamos, vamos, vamos. Tienes a Cavani. Joder. Mierda. Podrías haber sido corriendo, por cierto. Un par de pasos creo que podrías haber dado. Antes de que tengas el defensa. Creo que un par. Llegas. Llegas. Bien, Kilian. Da la vuelta, Kilian. Abre, abre, abre. Vamos, Ángel. Vamos, Ángel. Joder. Vale. Cambia esto. Adelanta más esto. Ya sé que esto es muy peligroso porque teniendo en cuenta que... Teniendo en cuenta que yo son muy buenos con los cornes y por las bandas y tal. Pero yo voy a por la victoria. Joder. Acá falló mi María, tío. Yo voy a por la victoria. Aunque eso me cuesta la derrota. Vamos. Bien, Telles. Venga, vamos, vamos. Vale. Selecciono Telles. Entra Bernat. Venga, vamos. Ya ha hecho el cambio. Venga. No pasa nada. Se hace el cambio rápido y vamos. A por todas. Vale, venga. Ir arriba. Vamos, Keylor. En corto. En corto. Vale, bye. Llegas. Bien, Ángel. Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la. Perfecta. Vamos, Killian. Tira. No puede ser. Ha dado el palo o lo ha parado. Creo que lo ha parado. Creo que lo ha parado, tío. Ay, Dios. Sigue, sigue, sigue. Vamos, córner. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, a ver, Roti. Llegas, llegas, llegas. No, fuera de juego. ¿No? No hay fuera de juego. No había fuera de juego, tío. Pues la que ha fallado Cavani ahora. La que acaba de fallar Cavani. Nuestra, nuestra, nuestra. Ventiago. Vamos, Tiago, vamos, vamos. Mueve la muebla. Eso es. Vamos, Bernat. Vamos. Joder. Mierda. Van Marquinhos. Van Marquinhos. Eso es. Es buena, es buena, es buena. Llegas. Vamos. Al palo. Vamos. Vamos. Se entró, entró. Vamos. Bien, Icardi. Vamos, lo que ha costado, tío. Pero lo que ha costado, loco. Ha dado al palo, eh. La pelota es perfecta de Marquinhos. Luego aquí Di María. El pase es perfecto de Di María. Remata. La par y da el palo. La par y da el palo, tú. Es parado y da el palo. Madre mía. A ver, cambia. Vale. Vamos a quitar Icardi. Mételo aquí. Puede este aquí. Ponte todo un recuperador defensa. Mati Di. Recuperador defensa también. Vamos a poner los dos en ser rol. Pon lateral automático. Lateral automático. Ponte en cauta. Pon a perder tiempo. Baja el ritmo. Disciplinados. Baja este ritmo. Dice, no. Ralentizar. Aquí. Pon en corto. Estándar. Quita el fuera de juego. Vale. Confirma. Vale. Madre mía. Lo que ha costado tú. Lo que ha costado, loco. Vale. Vamos a pedir a los jugadores. Concentración. Quiero concentración. Quiero cabeza. Me ha mirado mucha rabia en patar este partido. Mucha rabia. Mucha. Muy mala pelota. Muy buena. Fuera de juego. Vale. No sé si me falta algo más. Vamos a poner un balón hasta el área. Y jugando desde la defensa. Venga. Llega. Llego. Llegó al rechace. Bueno, fuera de juego. Probablemente no era un pase en vape. Era un rebote que salió así. Llega Di María. Bien, Ángel. Bien. Nos falta un cambio todavía. Ah, no. Claro. No nos queda. No, no. No nos queda. No, no, no. Claro. Se me olvidó el lesionado. Se me olvidó que quitamos a Tellez por lesión. Se me ha olvidado ese. Iba a hacer un cambio ahora para perder tiempo, pero se me olvidó eso. Bueno. ¿Qué pone lesión, por cierto? Lesión en el pie. Bueno, no sé. Bien ahí. Bien que llegue. Madre mía. Ha costado un huevo. Pero ha costado un huevo porque no marcábamos. Tío, el gomis hecho. Vamos, para mí el gomis... Falta. Joder con el gomis. Para mí el gomis es el mejor del partido, ¿eh? Para el mejor del partido de lejos. ¿Qué paradas, tú? ¿Pero qué paradas? ¿Cinco minutos? ¿Por qué hace cinco minutos? Nada. No hay ningún partido que se esté jugando, ¿no? No, ninguno. Ninguno. Ha costado un huevo. En el 85. Es que ha costado una barbaridad. Una barbaridad. Llegas, Killian. Eso es. Corner. Vale, aquí en el corner se debería perder tiempo. No, pero, tío. Ponte a perder tiempo, tío. Bueno, se ha perdido como 20 segundos. Creo. Pues se podría haber perdido algo más. Bien, Di María. Muy bien, Di María. Muy bien, Di María. Y aquí debería acabar el partido. Aquí con este saque. O sea, debería sacar. Defender esta y se acaba. Bien, Florenzi. Lo que pasa es que tiene un rebote. Va suya. Voy en Florenzi. Y aquí ya debería acabar el saque de puerta. Debería acabar aquí. Debería sacar en corto y eso. Y quedan 3, 2, 1. Y pita. Y pita. Y pita. Vamos. Me ha recibido victoria. Difícil de cojones al final. Es que tiene un disparo, macho. Nosotros tenemos 13 tiros y varios de esos tiros han sido muy buenos. Muy buenos, macho, de paradones. Pero bien. Pero bien. Tiene lesionado con... Tres, cuatro semanas. Bueno, al menos hay parón de por medio. Muy bien, Icardi. Octavo partido se ha ido ganando. Vale. Bien. Muy merecida la victoria. Muy merecida. Sí, señor. Vamos a ver el Lyon. ¿Qué hace el Lyon? El Mónaco ganó el partido, por cierto. Lo cual no nos viene nada bien. Hubiera sido mejor. Y el Lyon ganó. Mierda. Bueno, seguimos a 6 puntos. Qué pena. Qué pena que ganara. Vale, aquí. Papá. No vamos a hacer nada más. Cancela. Vale, señores. Pues por aquí lo dejamos. Ya habrá inicio de fichajes. Y veremos a ver qué podemos traer, sobre todo seguidos. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.